¡Suscríbete! En toda la Patagonia Austral Arredo nos va a presentar ahora la siguiente nota Y en este caso tiene que ver con una actividad muy importante Que se llevó a cabo el domingo En la EGB número 80 de nuestra localidad El grupo GIA convocó a lo que fue el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas Este día se conmemora el 26 de junio Pero con dos meses de retraso por una cuestión climática En el Calafate lo conmemoramos el pasado domingo ¡Suscríbete! Continuamos en Calafate Magazine TV Hoy vinimos por una convocatoria del grupo GIA del Calafate A la escuela EGB número 80 Porque estamos conmemorando el Día de la Lucha contra la Droga Estamos con la gente del grupo GIA Con Mónica, Patricia, Mario Muy buenas tardes, vamos a empezar con las damas ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andás Guido? ¿Todo bien? Todo bien, acá disfrutando las actividades del día de hoy Conforme con lo que está sucediendo Y con la gente que ha venido Muchas gracias también por participar Bueno, acá en el gimnasio del EGB 80 Va a haber muchas actividades que ya están comenzando Patricia, contanos un poquito Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, ya estuvieron los coros Y después de los coros va a venir la parte de la danza Y bueno, siempre, digamos, promocionando Las actividades que hay en Calafate Las actividades que hay para los adolescentes Y para los niños Y también para los grandes, ¿no? Y por supuesto, presente también con el stand Brindando información Sí, estamos en el hospital con dos stands Uno de grupo GIA Y otro grupo de violencia contra la mujer Bueno, Mario Una jornada que habían esperado mucho Así que me imagino que muy contento Y disfrutando el día, ¿no? Sí, en realidad sí Se demoró dos meses Pero bueno, así son las cosas No nos detuvo ni el mal tiempo Ni la nieve Ni la falta de luz La idea es seguir haciéndolo todos los años Como una actividad más preventiva Porque de esto se trata La cantidad de cosas interesantes Que se hacen en este pueblo Donde justamente esa es parte de la tarea, ¿no? La prevención Evitar de que nuestra juventud Tenga malos ejemplos y una recaída Fueron muchas las instituciones Que, bueno, en trabajo conjunto Estuvieron colaborando Y para que la gente sepa También queríamos mencionarlas Sí, la verdad que un montón Y como toda organización Siempre van pasando cosas en el medio Que no por mala intención Sino porque no se pudo No han podido participar Pero acá hubo coros Hay escuelas de danza Institutos Grupos recién iniciados De música Como la banda de sexto De Nuestra Señora Patagonia También está el grupo Cavi Que es interesante resaltarlo Porque hace años Que vienen trabajando Nuestra juventud Donde se juntan los días sábados El movimiento adolescente De la EGB 73 Que más allá que no pudo Organizar o cristalizar Iremos con ellos Para el año que viene Y también Todas estas cosas Que se van dando Y amalgamando Porque, bueno Decía Patricia Está el grupo de violencia El grupo GIA Y la familia Que esencialmente Vengan un domingo A una escuela Para participar Y me gustaría acompañar En esto ¡Gracias! Bueno, siendo o conmemorando el Día Internacional de Lucha Contra la Droga, les voy a pedir a cada uno una reflexión o un mensaje. ¿Qué le dicen a los jóvenes o, en definitiva, a todos? Bueno, que ahora, por ejemplo, en el hospital, en la comunidad, todo está más interesado, la sociedad está más comprometida. Hay grupos, está el grupo GIA, bueno, que todos saben que funciona el de adultos en el hospital y el de jóvenes en el SIC, que se acerquen, que hagan actividades, que reflexionen sobre todo de salir a la noche y salir solamente a tomar o a drogarse, que pueden divertirse y pasarla re bien sin drogarse y sin tomar, y que pueden hacer un montón de actividades que, como está visto en el día de hoy, hay gratuitas, hay pagas, pero hay muchísimas opciones hoy en Calafate. Así que, bueno, por una vida sana y que todos los jóvenes salgan adelante. Patricia. Bueno, sumado a lo que dice Mónica, digamos, yo agregaría la importancia de cuidarse, la importancia de quererse, la importancia de cuidar el cuerpo de uno y de tener una vida saludable, ¿no? Mario. Sí, uno está acostumbrado a ver el bombardeo permanente que hay en los medios de opinión con esto del consumo. Bueno, nosotros humildemente proponemos algo distinto, un consumo cultural, una contención familiar y que realmente hay tantas cosas en Calafate para hacer que por ahí a veces no se enteran. Chicos, gracias por estos minutos, felicitaciones por este trabajo y ojalá que lo sigan haciendo de la misma manera. No sé si queda algo por decir, agradecimientos o lo que sea. Muchas gracias a Calafate Magazine TV y a Lo23, que siempre nos brinda muchos espacios para promocionar nuestra tarea. Casino Club vuelve a su radio de siempre con el show de Paz Martínez. El sábado primero a las 24 horas en Casino Club El Calafate, Avenida Libertador 1061. Paz Martínez, en Casino Club, tu escenario de emociones. Paz Martínez, en Casino Club, tu escenario de emociones.